Oh, 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 la, la Oh, 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 la, la ¿Dónde está la bruja? Siempre está la lluvia Llegó la tormenta cuando tiró su vibora Aguas en el suelo, nubes en el cielo Aguas en el suelo reflejan carácter Oh, 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 la, la Oh, 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 la, la Pasaporte y pesos, sangre y huesos Cruzamos la frontera, traemos nuestra bandera Porque somos iguales, calavera y carne Porque somos iguales, calavera, vamos a ser Oh, 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 la, la La chimenea en el pueblo no quema con fuego Solo pega el sol y el aire y la lluvia Porque la bruja y sus hijas se quedan La bruja y sus líneas ¿Dónde está la bruja? Siempre tiene lluvia Llegó la tormenta cuando tiró su vibora Aguas en el suelo y nubes en el cielo Aguas en el suelo reflejan carácter Oh, 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 la Oh, 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 la The end! La bruja y sus hijas se quedan